Hoy te quiero enseñar a preparar este delicioso chía pudir que nos aporta 25 gramos de proteína, es una excelente opción con menos de 200 calorías y que además nos ayuda muchísimo para reparar nuestros músculos, darnos ansiedad, puede ser un desayuno, una cena completa que puedes guardar en tu refrigerador por 3 o 4 días sin problema y tenerla ahí disponible. Así agregamos 3 cucharadas total soperas de chía, vamos a agregar un cuarto de taza de leche para que se vaya hidratando nuestra chía, voy a agregar yogur griego, y voy a agregar 2 cucharadas. Y así tendremos más aporte de proteína, pero puedes cambiar también el yogur griego por tofu o por algún yogur vegetal. Toca el turno de darle un sabor dulce. Para eso voy a utilizar un poco de chilitol, con una cucharadita cafetera es una porción ideal que podemos estar utilizando. Podemos agregarle vainilla. canela, canela y mezclar. canela, 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 canela. Podemos agregar trocitos de fruta. Como la fresa. Como la fresa que es súper rica en vitamina C, tiene un índice alicónico bajo, podemos agregar moras, frambuesas, la versión que más te guste, le va a dar un sabor delicioso, refrescante y color a nuestro pudim. Y así de fácil podemos guardarlos en nuestro refrigerador por hasta 4 o 5 días seguidos, tenerlo ahí disponible para hacer un desayuno o una cena completa, también puede ser un post entrenamiento, después de hacer ejercicio viene perfecto, pues nos va a aportar carbohidratos, proteínas, grasas buenas que ayuden a la reparación de nuestros músculos y nuestros órganos. Si este video te gustó, recuerda darle a like y tu brazos y te seguimos en la red de y en mi página web www.triprologo.com donde encuentras todos mis planes en línea y también mis libros digitales. Besos, adiós.